Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy les traigo una guía de los 10 sitios imperdibles para visitar Rumania. Este hermoso país de Europa del Este tiene mucho que ofrecer, desde ciudades medievales hasta impresionantes paisajes naturales. Si estás planeando un viaje a Rumania o simplemente quieres conocer más sobre este país, no te pierdas este video. Pero antes de comenzar te recuerdo que puedes darle a la campanita y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Rumania es un país lleno de sorpresas y joyas ocultas que esperan ser descubiertas. Desde castillos medievales hasta impresionantes paisajes naturales, Rumania ofrece a los turistas una gran variedad de atracciones que explorar. Uno de los destinos más populares es el impresionante Castillo de Bram, famoso por ser el Castillo de Drácula. Otra visita obligada son los monasterios pintados de Bukovina, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que cuentan con frescos de gran belleza. La autopista Transfagarassan es otra atracción popular que ofrece impresionantes vistas montañosas y recorridos panorámicos. Para los amantes de la naturaleza, el Delta del Danubio es un destino de visita obligada, donde los visitantes pueden ver más de 300 especies de aves y explorar los humedales mediante excursiones en barco. Otros de los lugares destacados es la ciudad medieval de Sigiswara, el impresionante Castillo de Peles y la encantadora ciudad de Sibiu. Rumania es un país lleno de sorpresas y aventuras, y estos 10 lugares son solo algunos de los increíbles destinos que esperan ser explorados. 1. Danube Delta. El Delta del Danubio en Rumania es una maravilla natural que ha cautivado a viajeros y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Este ecosistema único alberga una increíble variedad de vida salvaje que incluye más de 300 especies de aves, 45 especies de peces de agua dulce y numerosas especies de plantas y mamíferos. Explorar el Delta del Danubio es una experiencia inolvidable, tanto si navegas por sus sinuosas vías voluviales como si practicas senderismo por sus frondosos bosques. El Delta también alberga algunas de las atracciones culturales más fascinantes de Rumania, como antiguas fortalezas, pueblos con encanto y restaurantes tradicionales que sirven deliciosa cocina local. Con su impresionante belleza natural y su rico patrimonio cultural, el Delta del Danubio es un destino de visita obligada para cualquiera que viaje a Rumania. 2. Klugnapoca. Klugnapoca en Rumania es una joya oculta que está ganando popularidad rápidamente entre los viajeros. Situada en el corazón de Transilvania, esta vibrante ciudad es conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su próspera escena cultural. Desde la iglesia de San Miguel, de inspiración gótica, hasta el impresionante teatro nacional, Klugnapoca es un regalo para la vista. Pero no se trata solo de las pistas. La ciudad cuenta con una animada vida nocturna, con numerosos bares y discotecas entre los que elegir. En cuanto a la gastronomía, Klugnapoca no defrauda. Con una mezcla de comida tradicional rumana y cocina internacional, hay para todos los gustos, tanto si te interesa explorar la historia de la ciudad como conocer la escena artística local o simplemente disfrutar de su vibrante energía. Klugnapoca en Rumania es un destino de visita obligada. 3. Constanza. Esta es una joya oculta que espera ser descubierta. Esta ciudad está situada en la costa del Mar Negro. Ofrece una mezcla perfecta de historia antigua y cultura moderna. La ciudad cuenta con una rica historia que se remonta a los antiguos griegos y romanos. El monumento más emblemático de Constanza es el mosaico romano, uno de los mayores del mundo. La ciudad también alberga varios museos impresionantes, como el Museo Nacional de Historia y Arqueología, que muestra la historia de la región desde el Neolítico hasta nuestros días. Además de sus lugares históricos, Constanza ofrece una vibrante vida nocturna con multitud de bares y discotecas entre los que elegir. La ciudad también es conocida por su deliciosa cocina marinera, que todo amante de la buena mesa debe probar y que sé que te va a encantar. 4. Bran Castle. El Castillo de Bran es un lugar fascinante e intrigante cargado de historia y leyendas. Esta fortaleza medieval se alza en lo alto de una colina y ha resistido el paso del tiempo durante siglos. Se dice que sirvió de inspiración para la novela clásica de Bran Stoker, Drácula, y a menudo se le conoce como el Castillo de Drácula. El castillo ha sido bien conservado y restaurado a lo largo de los años, y los visitantes pueden explorar sus numerosas habitaciones y pasadizos secretos. El castillo está rodeado de impresionantes paisajes como los Montes Carpatos, y ofrece a los visitantes una visión del rico patrimonio cultural de Rumania. Tanto si eres un aficionado a la historia como a la arquitectura gótica, o simplemente buscas una experiencia de viaje única, el Castillo de Bran es un destino de visita obligada. Antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando el video, te agradecería mucho que le dices al botón de like y al botón de suscribirse. Número 5. Bucarest. Esta es una ciudad vibrante y bulliciosa que ofrece una mezcla única de historia y modernidad, desde la impresionante arquitectura del Palacio del Parlamento hasta los cafés y bares de moda del casco antiguo. Bucarest tiene algo que ofrecer. Capital de Rumania, Bucarest es un centro cultural con una rica historia que se remonta al siglo XV. Los visitantes pueden explorar los numerosos museos y galerías de arte de la ciudad, o pasear por uno de los muchos parques y jardines de Bucarest. La ciudad también es conocida por su vida nocturna, con una gran variedad de clubes y bares para todos los gustos. Si te interesa la historia, el arte, o simplemente quieres experimentar la energía de una animada ciudad europea, Bucarest es el destino perfecto para tu próxima aventura. 6. Sinia. Esta es una joya oculta a la espera de ser descubierta por viajeros con ansias de aventura y de saborear la cultura rumana. Esta pintoresca ciudad, enclavada en los Carpatos, ofrece unas ristas impresionantes y una refrescante escapada del ajetreo de la vida urbana, con su encantadora arquitectura, sus tradicionales casas de madera y sus animados mercados. Sinia, en Rumania, ofrece una visión de la rica historia y el vibrante patrimonio del país. A los amantes de las actividades al aire libre les encantará la oportunidad de practicar senderismo, esquí y explorar las maravillas naturales de los alrededores, mientras que los amantes de la gastronomía se deleitarán con la cocina local, que ofrece abundantes guisos, sabrosos pasteles y dulces golosinas. Tanto si buscas relax como emoción, Sinia es el destino perfecto para tu próxima escapada. 7. Monasterios pintados. Rumania alberga los monasterios pintados más bellos y singulares del mundo. Estos monasterios, construidos durante los siglos XV y XVI, son conocidos por sus impresionantes frescos y coloridas pinturas que cubren sus paredes y techos. Estas obras de arte representan escenas de la Biblia y de la vida de los santos, y están ejecutadas con un estilo distintivo que resulta realmente sobrecogedor. Algunos de los monasterios pintados más famosos de Rumania son Boronet, Humor y Moldovita, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cualquier persona interesada en el arte, la cultura y la historia debe visitar estos monasterios. Los colores, los detalles y las historias representadas en las paredes de estos monasterios te dejarán asombrado y maravillado. 8. Brassup. ¿Has oído hablar alguna vez de este lugar? Déjame decirte que esta ciudad es una auténtica joya. Enclavada en los Carpatos, Brassup es una pintoresca ciudad llena de encanto medieval y comodidades modernas. Con su ambiente vibrante, su rica historia y su impresionante arquitectura, no es de extrañar que Brassup se haya convertido en un popular destino turístico en los últimos años. Uno de los monumentos más famosos de Brassup es la Iglesia Negra, una catedral de estilo gótico que data del siglo XIV. La ciudad también alberga otros lugares históricos como la Ciudadela de Brassup y la Plaza del Consejo. Pero no es solo pasado, también es una próspera ciudad moderna con numerosas opciones para ir de compras, comer y divertirse. Quizá lo mejor de Brassup sea su ubicación. La ciudad está rodeada de belleza natural como las montañas Busegui y el Parque Nacional Piatra Crayului. Si te gusta el senderismo, el esquí o simplemente disfrutar de unas vistas impresionantes, Brassup tiene algo para ti. Número 9. Sibu. ¿Has oído hablar de Sibu en Rumania? Esta joya oculta es una visita obligada para todo aquel que desea explorar la belleza de Europa del Este. Está situada en el corazón de Transilvania. Sibu es una ciudad con una rica historia y cultura que está esperando a ser descubierta, desde su impresionante arquitectura medieval hasta sus vibrantes mercados locales. Hay algo para todos. Puedes pasear por las calles empedradas del centro histórico, visitar el Museo Nacional Burkenthal o relajarte en los pintorescos parques y jardines. No olvides delitarte con la deliciosa cocina local, fusión de sabores tradicionales romanos y húngaros. Sibu lo tiene todo y te garantizo que te enamorarás de esta encantadora ciudad como yo lo hice. Número 10. Shigiswara. Shigiswara es una encantadora y pintoresca ciudad rica en historia y cultura. Esta ciudad fortaleza medieval es conocida por sus murallas y torres bien conservadas, sus calles empedradas y sus casas de colores. Está declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un destino de visita obligada para cualquiera que desee experimentar lo mejor de Rumania. La ciudad está situada en el corazón de Transilvania y rodeada de bellos paisajes, lo que lo convierte en el destino popular para los amantes de las actividades al aire libre. Los visitantes pueden explorar la ciudadela, subir a la Torre del Reloj y visitar el lugar de nacimiento de Vlad el Empalador, inspiración del famoso vampiro Drácula. Con su mezcla única de historia, arquitectura y belleza natural, Shigiswara es un destino que sin duda te dejará una impresión duradera en cualquier viajero. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual por los 10 mejores sitios para visitar en Rumania. Si te ha gustado el video no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para más contenido de viajes y turismo. Si ya has visitado Rumania y tienes algún otro sitio favorito que no apareció en esta lista, déjame un comentario para que lo incluya en futuros videos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!